Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Najarro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario. Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero. Estamos en un nuevo episodio de Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario. En esta ocasión estaremos hablando sobre las claves para el manejo de finanzas, pero en mujeres. Por eso nos acompaña Eidna Ayala, coordinadora de sostenibilidad de Banco Hipotecario. Bienvenida. Muchísimas gracias. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Sí, en este tema es súper importante porque queremos empoderar a las mujeres en tema de educación financiera. Por eso quédese hasta el final y comparta este enlace con aquellas mujeres también que se están empoderando acerca de este tema. Pero comencemos dando algunos datos en general de cuántas mujeres están bancarizadas también en el país. Yo creo que eso es importante saberlo. Sí, totalmente. Creo que este episodio es muy importante porque queremos que las mujeres conozcan más a detalle cómo ellas también pueden aportar a la economía del país, cómo ellas es importante que conozcan el manejo de sus finanzas, ya que como ya sea hombres o mujeres vivimos diferentes retos día a día y el saber administrar nuestras finanzas es esencial como personas y también pues si somos líderes en algún negocio o compañía como tal. Entonces sí es importante saber verdad que en el país las mujeres el 40 por ciento pues son jefas del hogar, lo que muchas veces las deja a ellas como responsables de la administración de las finanzas en el hogar o poder guiar en qué uso de utilizar pues el dinero puntualmente, en qué gastar o qué comprar. Y paralelo a eso, pues también en el país muchas veces las mujeres son las que no tienen esa oportunidad de poder acceder a productos financieros. En el país pues solo el 29 por ciento de la población se encuentra con una cuenta de ahorro, lo cual nos indica que hay un gran reto a nivel del país de poder apoyar a quien la gente conozca las bondades de los productos financieros y sobre todo empoderar también a la mujer a que pueda participar y pueda administrar sus ingresos y su dinero como tal con productos financieros del sistema formal. Sí, es una estadística bastante baja en el país, o sea, el 29 por ciento de las mujeres solo poseen una cuenta de ahorro y esto a pesar de que las mujeres son el pilar de la economía de las familias en este país, es decir, falta mucho. Como tú dices, hay muchos retos todavía, pero ¿qué pasa? ¿Cómo podríamos iniciar ayudándole a las mujeres a tener más conocimiento sobre este tema? Sí, la verdad que muchas veces la administración de nuestras finanzas y de nuestra vida pensamos que son dos cosas diferentes y separadas, pero no es así. Esas pues siempre se entrelazan y más cuando la mujer lleva diferentes roles, ¿verdad? Somos hijas, somos madres, empresarias o empleadas, comerciantes y todas me imagino que tenemos metas o sueños que deseamos cumplir en el corto o mediano plazo. Entonces muchas veces es importante que identifiquemos esto y que también velemos por nosotras y por nuestros sueños que deseamos. Empezar no siempre va a ser fácil ni construirlo, pues va a requerir mucho trabajo diario y aprender, ¿verdad? Comprender ese término básico en finanzas, comprender los productos financieros para que sean nuestros aliados. Al principio, pues mientras formamos el hábito, no solamente es con elaborar un presupuesto, sino también llevando el ahorro como nuestra herramienta, que creo que tenemos muchos episodios en donde podemos hablar y entrar más a detalle de esto. Y solamente aquí el punto es reforzarlo, ¿verdad? Que es nuestro aliado y no es de verlo como una carga ni como ponernos límites, sino es entender que a través del ahorro yo puedo cumplir mis metas. Entonces, quizás aquí pues lo que buscamos en este episodio es que podamos dar estos pequeños como pasos de cómo ellas pueden comenzar. Importante lo que acabas de mencionar en el sentido de que somos madres, somos hijas, somos empresarias. Y en ese punto de las mujeres empresarias creo que es importante porque forman parte de nuestra economía, la ayudan a dinamizar y por eso ese camino que ellas deben encontrar acerca de este tema. ¿Cómo Banco Hipotecario está ayudando a todas estas mujeres a encontrar más que todo también a las mujeres empresarias? La verdad que el banco pues sí hemos dado mucho enfoque al tema de género puntualmente a través de líneas y productos que tengan este enfoque y que consideren ciertas necesidades que puntualmente la mujer las vive como tal, ¿verdad? De hecho manejamos una línea que se llama Inclusión Mujer, la cual es puntualmente para el sector de inclusión financiera que sirve como capital de trabajo para todas aquellas mujeres que son comerciantes, que tienen sus pequeños negocios y que están encontrando un mecanismo de poderlo crecer. Esta línea pues una bondad grande es la tasa, que es muchísimo más baja en el mercado, es el 8.7 anual. Esto de verdad es un soporte para que la mujer se pueda desarrollar. Pero antes que entrar quizás a los productos del banco, es bueno que previo a solicitar algún tipo de crédito, como lo hemos dicho en otros episodios, es que conozcamos nuestra finanza, ¿verdad? Aquí es importante tener como ese radar de cómo nos encontramos y ser honesta con uno mismo, ¿verdad? Y decir, ok, yo tengo estas deudas, tengo estos gastos, me gusta comprar estas cosas para mí o me gusta comprarles esto a mis hijos o yo estoy ahorrando porque quiero cumplir tal propósito. Entonces, para todo eso, quizás unas herramientas que podemos darles son ciertas preguntas, ¿verdad? Poder hacérnoslas y decirnos cuánto tenemos, cuánto debemos, en qué estamos gastando demasiado dinero, identificar los famosos gastos hormiga, ¿verdad? Que muchas veces en el día a día un antojo, un deseo, pues nos hace gastar. Entonces, poderlo identificar, saber si estoy dejando algún espacio para mi ahorro o cuándo considero que puedo empezarlo, porque muchas veces primero es importante salir de deuda, ¿verdad? Entonces, aquí es poder identificar eso, ¿verdad? Si estoy ahorrando para poder salir de esta deuda o si voy a ahorrar para cumplir una meta o un sueño. Si tengo algún objetivo a corto plazo o qué ajustes, pues yo le puedo realizar a todas mis metas. Todas esas preguntas al final es esto, que nos permiten tener un radar de nuestras finanzas y así poder definirnos el presupuesto que mejor se adecue cada una. Como segundo paso, después de tener esta foto, creo que, o radar, como les mencionaba, creo que es importante que aquí la herramienta de administración va a ser siempre el presupuesto. Este radar nos da esos insumos que vamos a colocar en nuestro presupuesto y poder definir, ¿verdad?, cómo utilizar nuestros ingresos. Aquí también quizás es importante saber, ¿verdad?, que el presupuesto en una mujer va a depender mucho en la etapa en la que se encuentre, si somos madres, si somos mujeres solteras, si somos estudiantes, si ya somos profesionales. Pero lo importante acá, independientemente de la etapa en la que nos encontremos en nuestra vida, es saber que el presupuesto es esa herramienta que nos va a permitir superarnos financieramente también. Entonces, dentro del presupuesto, alguna base que podemos considerar está definir siempre como punto de partida esos gastos esenciales y básicos. Luego, poder saber cuánto dinero voy a reservar mes a mes, que va a cubrir nuestras emergencias, cubrir nuestra diversión o aquel gustito que nos queramos dar. Porque, como hemos dicho, ¿verdad?, un gusto nunca es malo, simplemente hay que saberlo tener. También es importante tener en cuenta aquellos otros gastos que no son de nosotros, sino que pueden ser de nuestros hijos o de apoyo a algún familiar, a nuestras madres, algún hermano en sí, a alguien que estamos destinando una cantidad de soporte a la persona. Todos esos gastos, pues, sí son parte del presupuesto y eso nos va a permitir tener un poco más de orden en nuestras finanzas. Yo creo que muchas madres que nos están escuchando se van a identificar por lo que tú has dicho, porque si son madres solteras, aquí viene mucho el tema de pagar la colegiatura, que el hijo tiene que comprar desde una pequeña cartulina y hace un gasto. Entonces, todos estos elementos son bien difíciles en el sentido de que si uno no está educado en salud financiera, se puede caer en un tema de que nos vamos al abismo. Así son mujeres que son madres solteras. ¿Cómo podrían, en este caso, Edna, salir de ese círculo que muchas veces no las dejan? Sí, ha tocado un tema bien trascendental en nuestro país, porque creo que hay muchas madres solteras que les toca enfrentarse con todos esos gastos por su cuenta, ¿verdad? Y no solo es el mantenimiento de su hogar, las necesidades de sus hijos y ellas también, pues, sus propias necesidades. Entonces, aquí, la verdad, creo que no puedo dar el mejor consejo al decir ordenense, porque a veces no es la mejor opción, ¿verdad? Sino que es, si bien es cierto ordenarse, pero más que ordenarse es ser conscientes. Sí, estoy endeudada, pero no me visualizo así o no quiero seguir en esto. Y una vez yo entiendo que el estar endeudada es un estado temporal y que a través de mis decisiones lo puedo modificar, ahí ya les puede dar una apertura, porque a veces las personas se ciegan y dicen, no, no tengo dinero, no me alcanza porque estoy endeudada. Pero es porque mentalmente eso están pensando y se están transmitiendo y no están permitiendo ver que es cierto, soy endeudada, pero tengo esos ingresos que a pesar que soy endeudada me permiten salir. Y aquí puedo ordenar, ¿verdad? Si soy endeudada es priorizar qué deuda es más grande, cuál es más pequeña, cuál es la más larga, cuál es la más corta, cuál me está dando más problemas o cuáles no, porque muchas veces la gente aquí cae en los famosos usureros o prestamistas y muchas veces esa deuda puede ser más complicada que una deuda con el sistema financiero formal. Entonces aquí es poder identificar esas deudas y decir, ok, yo voy a priorizar y salir primero con esa. Ok, voy a conversar con el banco para poder encontrar una solución y encontrar este apoyo que me permita salir con esa que me está ahogando más. Por lo mismo, como les digo, los prestamistas o usureros pues se aprovechan muchas veces de la necesidad de las personas y cobran intereses muchísimo más de lo que la deuda es. Entonces aquí es lo importante que las mujeres sepan eso y que vean que un banco es un aliado en el sentido de que les da esas herramientas de poder negociar, que muchas veces este otro tipo de deudas no lo dan. Ese creo que es un primer paso, identificar esas deudas, priorizar a aquellas que lo están ahogando más a uno y posterior a eso empezar a encontrar los mecanismos para salir de ella, aportar, seguir pagando y poco a poco encontrar esa salida, ¿verdad? Que a veces la vemos oscura o que no se va a poder tener. Y después de eso es ya empezar a identificar, ok, me he ordenado mis deudas, pero también necesito cumplir o tener la colegiatura de mi hijo o en su caso si estoy soltera, sin necesidad de ser madre, ¿verdad? Ok, ya pagué y gasté lo suficiente, ahora me defino mi meta que quiero cumplir y empiezo a ahorrar. Creo que ese es como un primer paso para poder identificar cómo poder ordenar mis finanzas. Si bien ahorita hablamos del presupuesto, el presupuesto es hacer eso, es decir, ¿verdad? Esas son mis deudas grandes, yo voy a aportar acá. Sí, es importante que este tema no solo es para una mujer que nos está escuchando en la capital, sino para una mujer que está en una zona rural, que la educación financiera es para todas las mujeres. Y nunca, nunca es tarde para comenzar y poder aprender muchísimo acerca de este tema. Banco Hipotecario, ¿cómo ha llegado también a esas comunidades para ayudar a las mujeres? Sí, de hecho, pues, nuestro programa de educación financiera es bien esencial. Desde los últimos dos, tres años, hemos aportado más en ese enfoque de poder educar a la población y que conozcan, ¿verdad? Estos tips que a veces los damos en los episodios del podcast, pero también más herramientas, si son mujeres comerciantes o emprendedoras. El banco hoy en día maneja una alianza con ISDEMO, el Instituto Salvadoreño del Desarrollo de la Mujer, puntualmente con ella a través de los programas que ellas tienen a nivel nacional. Llevamos talleres de educación financiera a los grupos de mujeres con las que ellas se encuentran y evidenciamos muchas veces todas estas temáticas, ¿verdad? La necesidad que tienen de educación financiera, el rol de madre, madre soltera o líder de su hogar en administrar las finanzas. A través de los talleres, pues, brindamos estas herramientas, ¿verdad? Que les permita a ellas conocer. Muchas veces en algunos talleres recibimos mujeres que, como les decía, algunas son emprendedoras, otras solamente son amas de casa, tienen a sus hijos o se dedican, pues, a estar pendientes de ellos. Y ese tipo de talleres, pues, les da esa herramienta para visualizar que ellas pueden aportar más en su hogar y también para tener esos mecanismos de orden de sus finanzas y saber que quizás a veces están teniendo gastos innecesarios y cómo eso lo pueden redirigir a otros gastos que son prioritarios, ¿verdad? La educación de sus hijos, la alimentación, las compras en el hogar que deben de tener. Estos talleres de educación financiera consideramos que sí aportan bastante al desarrollo de la mujer en el país y solamente no es en la parte de ahorro, sino que también en empoderarlas y conocer las herramientas para poder administrar bien sus negocios. Tenemos un taller que es puntualmente para eso, que conozcan los números de su emprendimiento, que sepan lo importante que lleva el control diario de las ventas, de los gastos, que sepan utilizar toda esa información para hacer sus cierres contables, administrativos, hacer presupuesto también, balance general y eso que les permita mantener su negocio en el tiempo. Qué buena labor la que está haciendo Banco Hipotecario en estas zonas rurales, pero ¿en qué zonas están llegando específicamente? Pues como mencionaba, trabajamos con grupos de mujeres de los programas de ISDEMO. Ellas se encuentran a nivel nacional, de verdad, así como damos talleres en la zona urbana, también trabajamos en las zonas rurales, literalmente en el campo como tal, con pequeños grupos cerca de alcaldías o de cantones donde ellas se encuentren y pues ahí recibimos a los grupos de mujeres. Muchas veces ellas pues llegan hasta con sus niños, ¿verdad? Porque como te mencionaba, el rol en la zona rural de la mujer es más predominante el cuidado del hogar. Algunas pues tienen pequeños negocios, ¿verdad? Que soportan la economía de su familia. Entonces buscamos pues llevarles estos talleres para eso mismo, pues para que tengan las herramientas de administrar adecuadamente, que puedan guiar a sus familias en una mejor administración del dinero. Sí, aquí cuenta desde la mujer que vende frescos en la esquina hasta una mujer que tenga una empresa. Creo que todas son importantes porque ayudan a dinamizar la economía de nuestro país y por eso la labor que está haciendo Banco Hipotecario es fundamental para esas mujeres ayudar a empoderarlas sobre este tema. Ya para ir finalizando, entonces solo recordarles a todos aquellos que nos están escuchando que pueden contactarse con Banco Hipotecario a través de las redes sociales, a través del sitio web o acercarse también a cada una de las agencias, aquellas mujeres que también nos han escuchado y puedan acercarse. Sí, totalmente. De hecho, igual el banco, además de sus redes sociales, página web y agencias, también estamos manejando otra modalidad de atención al público en general, independientemente sean clientes o no del banco. Nosotros contamos con asesorías para poder apoyar a mejorar la salud financiera a las personas. Estas son citas en línea todos los viernes que las publicamos a través de nuestras redes sociales durante la semana para que la gente pueda apuntarse o reservar el espacio con asesores financieros del banco. Como menciono, esto es un beneficio al público en general. Acá no importa si maneja cuentas o productos con nosotros, solamente es ese espacio confidencial en donde la gente puede conversar con el asesor y ellos les dan herramientas, ya sea una asesoría particular para ver cómo pueden salir de sus deudas o cómo pueden administrar algún tipo de gasto o si necesitan algún tipo de asesoría en selección de un producto financiero. Todo eso, pues ellos lo pueden consultar a través de esas citas. Solamente tienen que estar pendientes de las redes sociales. Nosotros hacemos las publicaciones. Ellos dan clic a los enlaces para que puedan reservar un espacio los días viernes que mejor se les adecue. Perfecto. Así que, bueno, muchísimas gracias, Edna. Para finalizar este episodio, nos vamos a ir con los tres puntos importantes que hemos aprendido. Pues bueno, quizás el primer punto es saber, ¿verdad? Como hemos dicho, toda mujer tiene la capacidad, independientemente de su rol que posea, de poder llevar un orden de sus finanzas. Es recordar que hay que separar las finanzas personales con las del negocio o emprendimiento en el caso que se tenga. El segundo es el tema del presupuesto, que es esencial para todo tipo de personas. Quizás recordarles, ¿verdad? Que dentro del presupuesto es poder hacer esa análisis o radar, priorizar aquellas deudas o gastos que tenemos para poder salir de ellos, reducir gastos y empezar el hábito del ahorro. Como último punto, el tercero es siempre estarnos educando. Acá no solamente educarnos en nuestros temas profesionales, sino que también en materia de finanzas o de administración, poder entender, ¿verdad? Los términos que desconozcamos, tomar cualquier decisión importante. Es necesario, pues, saber esos términos. Así que aquí el mensaje es ese, que nos mantengamos siempre educándonos, conociendo de las finanzas, conociendo sobre los negocios en los que queremos entrar. Perfecto. Muchísimas gracias, Edna Ayala, Coordinadora de Sostenibilidad de Banco Hipotecario, por acompañarnos en este nuevo episodio. Gracias a ustedes, esperamos escucharnos en un próximo episodio. Nos escuchamos el próximo viernes. Soy Cecilia Najarro, esto fue Planeta Dinero, un episodio nuevo todos los viernes. Esto fue Planeta Dinero, el espacio en el que nuestra economía se mantiene en órbita.